Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Quiénes son las personas detenidas en Venezuela por supuesta conspiración? En medio de supuestas conspiraciones para atentar contra la vida de Nicolás Maduro, las organizaciones de derechos humanos y la oposición denuncian una creciente persecución. La última persona detenida por el régimen venezolano fue Rocío Sanmiguel, activista y defensora de derechos humanos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el pasado 26 de enero en una rueda de prensa que al menos 12 personas habían sido detenidas por el caso Brazalete Blanco, una trama conspirativa que tenía el fin de atentar contra Nicolás Maduro, el mandatario venezolano. Este es solo uno de los cinco planes que habría descubierto el gobierno para acabar al presidente y que las organizaciones de derechos humanos y la oposición han denunciado como una excusa para llevar a cabo detenciones arbitrarias. La última persona detenida fue Rocío Sanmiguel, defensora de derechos humanos, cuya desaparición fue reportada el pasado viernes. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Aquí hay una integralidad y habla de elecciones limpias y libres. Y las elecciones no son limpias y libres si los venezolanos no pueden votar por quienes ya eligieron. No voy con eso. Ahora te quiero preguntar por el Acuerdo de Barbados. ¿Para ti cómo está? ¿Vivo, muerto, en terapia intensiva, zombi, dormido? ¿En qué estatus pones tú el Acuerdo de Barbados? Mira, yo creo que el Acuerdo de Barbados tiene una opción todavía, pero depende del régimen porque al final quien acabó con la licencia, quien está pidiendo sanciones fue la sala político-administrativa. ¿Y en manos de quién está? Volver a activar todas las licencias e impedir las sanciones. Es Nicolás Maduro. Cumpla su palabra. Si él cumple su palabra, se quitan las sanciones. Eso no fue lo que ellos acordaron. Yo no estaba en esa mesa. Pero eso es lo que han dicho públicamente. Una parte cumple y la otra no cumple. Entonces así no se avanza. Y yo te digo una cosa nuevamente, Víctor, no subestimemos a la gente. Obviamente los venezolanos son muy escépticos con el Acuerdo de Barbados, pero porque es que han habido 15 diálogos previos. Y en todo el régimen se compromete una cosa que después no cumple. ¿Y qué consigue? Plata, legitimidad, tiempo. Entonces ya va, lo que está en riesgo hoy en día es algo muy, muy, muy importante. Para mucha gente esta elección es su última oportunidad en su vida. De conocer a sus nietos, de poder salvar su negocio, de mantener a su familia unida. O sea, es mucho lo que aquí está en riesgo. Mucho lo que podríamos lograr. O sea, imagínate los dos desenlaces. Y por eso yo le hablo tanto a la región. Por eso le hablo tanto a la región. A los países vecinos, Colombia, Brasil, a sus gobiernos, a toda América Latina, decirles. El centro donde convergen los principales problemas de América Latina, de seguridad hemisférica, de desestabilización, de redes del crimen organizado y de migración. Todo está hoy en Venezuela. Y si Maduro arrebata esto por las malas, como él dice, todos estos conflictos, todos estos problemas se van a exponenciar. Pudiéramos tener una ola migratoria como no hemos visto. Es una tragedia, un país que se desangra. Pero está el otro escenario. Un escenario donde pudiéramos avanzar por una ruta de transición muy complicada. Nadie ha dicho que esto es fácil porque tenemos un país en ruinas institucionalmente, físicamente, la economía, los servicios, todo. Pero nos permitiría comenzar a ir a la raíz de estos problemas. A rescatar la soberanía de Venezuela. A restituir las relaciones con las democracias de Occidente. A poner orden en nuestra finanza. A reestructurar la deuda. A abrir los mercados. Y lo más importante, hacer que los que se han ido regresen. Es la única manera que se pueda parar la migración. Has dicho que sin María Corina Machado no hay elecciones libres. Si no hay elecciones libres, igual la oposición debe ir a elecciones aunque no sean tan libres. ¿Tú sabes quién dijo eso? Los venezolanos, los millones de venezolanos que votaron el 22 de octubre. No soy yo. Yo lo que tengo es un mandato. Y la gente votó por mí para que yo defienda ese mandato. Claro, pero no también puede leer que la gente votó, efectivamente como candidata, pero también votó por una ruta, no por una ruta electoral. Esos son 3 millones de personas que salieron y dijeron, yo creo que esto se tiene que resolver por voto. Claro, pero una ruta electoral que derive en que se respete la posición de la mayoría. Y como la inmensa mayoría rechaza el régimen, eso implicaría una elección en la que se derrote a Maduro. Hoy, y vuelvo a lo que estábamos hablando antes, esa posibilidad para ellos no existe. Y ellos quieren sacarme a mí porque saben que conmigo pierden y poner a alguien a quien ellos derroten. Eso no es lo que votaron los venezolanos. ¿Tú crees que Maduro, la única manera que pierda es si María Polina es la candidata? Yo creo que Maduro va a perder porque yo voy a ser la candidata. Quiero saber, ¿cómo está tu relación con Estados Unidos? ¿Hay la interlocución directa con Estados Unidos? Yo tengo interlocución directa con muchos gobiernos de este hemisferio, incluyendo Estados Unidos, sí. Más allá de los contactos con los contactos mundiales, ¿no te pierdas? Ah, pero por supuesto, son contactos directos con muchísimos gobiernos del hemisferio. Ok, y hay contactos, digamos, porque allá también hay área electoral. ¿Hay contactos con el sector de Donald Trump, con la candidatura de Donald Trump? Yo tengo contactos con todos los sectores de los Estados Unidos. A través del Congreso, a través del gobierno. Y estás, bueno, molestes, ¿crees o no que el límite ese que dio cuesta a Estados Unidos de abril traerá una consecuencia, digamos, porque ya habían puesto el antecedente, digamos, más el límite que había puesto en noviembre, y el último día salió la cosa esta, el mecanismo, vayan a la sala política administrativa, etcétera, ¿no? Perdón, fue el último día y salió esa decisión y se cumplió ese plazo. ¿Lesga en abril pueda pasar algo así? Tú también, como todos nosotros sabemos, que dos meses en Venezuela es muy largo plazo. Muy largo plazo. Muy largo plazo. Y están pasando muchas cosas dentro y fuera. Fíjate, mi mayor preocupación, no, obsesión, es construir más y más fuerza ciudadana. O sea, esa es nuestra respuesta. Convertir todo este rechazo, todas estas ganas de que esto cambie, en energía y fuerza efectiva. Y eso es organización. Organización, 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 organización. Y a todo el que me dice, yo quiero que esto cambie, ¿ya te organizaste? ¿Ya montaste tu comandito? Es en serio lo del comandito. Todo el mundo a montar su comandito. Y de aquí a allá, o en el momento de la chiquitica, va a ser un tema de cómo está ese equilibrio de fuerzas, Víctor. De cómo está ese equilibrio de fuerzas. Y la realidad es que cada día que pasa, nosotros estamos ganando más y más y más fuerza. Y cada día que pasa, el régimen está perdiendo, perdiendo, perdiendo fuerza. A todo como el de ayer, con esa violencia descarada, le socaga su propia base. Se les revierte. No solamente, digo, porque es repudiado internacionalmente, etc. Es que la gente no quiere eso. Y eso lo ven como una señal de debilidad, no de fortaleza. ¿Qué parte nos juega Europa en estas discusiones? Uno ve como muy activo Estados Unidos en el punto de todas las partes. Estados Unidos está en el discurso, digamos. Se habla de Estados Unidos, Estados Unidos habla también. El gobierno reacciona, etc. El tema de las sanciones y tal. Pero, ¿qué papel está jugando Europa? ¿Qué nos puedes decir del rol europeo? Bueno, mira nada más lo que pasó hoy en el Parlamento Europeo. O sea, una cosa enorme. Es decir, apabullante. Solamente 21 votos en contra de casi 500 votos, ¿no? Y muy interesante, porque todo el espectro, todo el espectro, socialistas, liberales, verdes, conservadores. Los únicos que no votaron a favor de esta resolución fueron los comunistas y la extrema derecha. Los únicos que no votaron a favor. De resto, todo este espectro diciendo por la calle del medio, tienen que haber elecciones libres en Venezuela. Elecciones limpias y libres exige que participe la candidata que fue electa en primaria, María Corina Machado. Y no puede haber represión. Y no puede reconocerse un proceso que no cumpla con estos estándares internacionales. Yo creo que es un mensaje muy poderoso que además nos llega a los venezolanos, pero que también le tiene que llegar al régimen. En el sentido de que esta idea de que se estaban lavando la cara, de que podían salirse con las suyas, esto ya no es así. Y Europa tiene un rol muy importante. Obviamente tiene la posibilidad de una misión electoral de la Unión Europea, reconocida en el mundo entero. Pero además hay muchos intereses futuros en materia energética en nuestro país. Y a estas alturas de todo se han dado cuenta que no hay posibilidad de tener a una Venezuela produciendo petróleo y gas en manos de unos criminales que tienen el país en el último lugar en materia de Estado de Derecho en el planeta. De 140 países evaluados por el World Justice Project, Venezuela está en el último lugar. ¿Quién va a venir a invertir en un sitio donde, si le da la gana, a quien está en el poder te quita tu propiedad o te cambia las reglas de juego, te quitan las regulaciones? Eso no va a ocurrir. Pero nosotros podemos ser, Venezuela puede ser el hub energético de la América. Va a ser el hub energético de la América con nosotros. Cuando uno ve el papel de Estados Unidos, uno ve, bueno, Estados Unidos habla muy frontal del asunto, como Europa también lo ha hecho ahora, pero plantea el tema de las sanciones o de las licencias, mejor dicho. Y digamos, va más allá de lo diplomático, digámoslo así, ¿no? ¿Qué más puede hacer Europa, más allá de lo diplomático, que pueda pesar más en Miraflores, en el régimen, etcétera? Bueno, para empujarnos también a tomar decisiones, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos países en Europa que tienen además una trayectoria de defensa a la democracia y a los derechos humanos, más allá de las preferencias ideológicas. Y yo creo que estos son países que han estado activos en los últimos tiempos y cuyos presidentes pueden tomar, y siento yo, o jefes de Estado deben tomar posiciones mucho más activas, porque hay una oportunidad real, ¿sabes? De alguna manera se había logrado venderle al mundo de que aquí no había nada que hacer, que se olvidaran de Venezuela hasta el 2030, ¿no? Es lo que yo llamo la agenda 2030 para Venezuela, que tiene grandes promotores, por cierto, dentro del país y lobistas, no te quiero ni decir. Pero todo lo que pasó el año pasado, primero la primaria, después el referendo, o sea, lo que fue ese movimiento, hizo que el mundo dijera, ya va, no, es que la cosa no es como me la habían contado. La cosa no es como me la habían contado, es precisamente lo contrario. La inmensa mayoría del país está dispuesta a arrestearse, a organizarse, a movilizarse para que esto cambie, ya, ningún 2030. Entonces, eso hace que haya un nuevo interés. Y por eso tú ves cosas como lo que ocurrió hoy en el Parlamento, hace dos años y medio que no se tocaba el tema de Venezuela en una resolución. Y con este nivel de apoyo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Yo diría, los jefes de Estado, además, muchos de ellos tienen relaciones directas con jefes de Estado en América Latina, que también tienen mecanismos de interlocución con el régimen de Nicolás Maduro. Y hay muchas formas de hacerle llegar al mensaje de forma nítida al régimen, de que no van a salirse con la suya de la base de la cara con una elección que no es limpia ni libre. Yo creo que el paso de hoy es muy importante y yo espero que eso se reproduzca. Bueno, ya tuvimos, yo tuve una reunión en el Senado Italiano, y esperamos que esto va a darse también en otros parlamentos en Europa, y he hablado con cancillerías. Ahora, no quiero dejar de tocar el tema de Europa sin tocar el tema de América Latina, en el sentido de que... Ah, bueno, entonces sí. No, que te iba a preguntar justamente porque se hablaba que de América Latina hay una ficha fundamental, o una figura fundamental, que es el presidente de Colombia, por su propia historia política con la inhabilitación y todo lo demás. Y ha habido como una expectativa de si María Corina Machado en algún momento va a poder hablar con Gustavo Petro directamente, o directamente, pero que en todo caso que haya un puente de comunicación con Petro por su aparente influencia sobre el gobierno venezolano. ¿Ese puente existe al día de hoy? Fíjate, yo creo que la relevancia de Colombia es, o del presidente de Colombia, es primero, por lo que representa Colombia, y lo que representa Venezuela para Colombia, y segundo, efectivamente, por lo que tú dices que es la trayectoria de Petro, el actual presidente de Colombia. Por las dos cosas. Porque es que no hay país en el mundo que se vea impactado de manera más directa por el conflicto venezolano que Colombia. Y los dos escenarios son diametralmente opuestos. Un escenario donde Maduro se perpetúa por las malas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.